me encuentro con alberto vázquez imitador de pedro infante échele viejón más de un saludito ahí toda la gente saludos por todos ustedes ahí espero que me sigan este limitador de pedro infante que estamos en la pulga mañana primeramente dos aquí estamos vamos a cantar unas cantoncitas hay de perder unas dos ahí para la gente que se encuentra que no saben quién soy yo vengo de allá de brosville texas soy humilde te vamos empezando ojalá que agarre un montoncito de gente para que me sigan y vamos para adelante que es ahí lo mostrar poniendo viejon para que para que la raza lo mire y subiendo los vídeos ahí y cantando para que la raza lo mire y empieza a conocerlo la raza y para que y para que te mire también soy un vídeo tuyo compadre de que de ahí cantando o tú te pones resultados de la gente compadre la verdad que hay un pedacito de la rola mira bartola ay te dejo esos dos pesos paga la renta el teléfono y la luz bueno estoy con estamos y seguiremos este subiendo los vídeos ahí para que la raza empieza a conocerlo ya verá que hay con que la que la raza lo conozca y sepa quién es y que lo miren cantando ahí y la que la raza de su apoyo raza déjese de envidia jefe vamos a apoyarnos somos puros mexicanos hay que echarnos la mano para todos sale el sol hombre déjese la envidia abajo de pinche ego déjelo tirado vamos a echarnos la mano uno al otro tenemos talento hay que demostrarlo nunca hay que que se quede con el talento en la bolsa hay que sacarlo cuando hay talento hay talento viejo vámonos vámonos recio ahora estamos ahora cierro pues